¿Qué es la Soberanía de los Cielos? ¿Qué es la Soberanía de los Cielos? Que quieran volar, que pongan capital, que inviertan, que garanticen la seguridad, que garanticen los empleos de calidad que tienen que tener los trabajadores aeronáuticos y que le den la tranquilidad a los pasajeros que cuando un avión les pega, aterrice. Esto es por lo que estamos, estos gremios que estamos aquí trabajando y peleando en una unidad, en una unidad que sabemos que molesta mucho y que van a hacer todo lo posible por destruirla. Sabemos que somos una piedra en el zapato para estas intenciones que han denominado la revolución de los aviones y que entendemos que es el descalabro de la industria nacional aeronáutica. Que no lo vamos a sentir un mes de dos veces, pero que si esto sigue adelante en un año y dos años vamos a ver las consecuencias que no van a ser otras que trabajadores y compañeras y compañeros en la calle y en el peor de los casos, con accidentes que tengamos que lamentar. No queremos ni vamos a ser cómplices de eso, vamos a seguir trabajando adelante y en cada uno de los lugares que podamos ahí vamos a estar. Vuelvo a decir, sabemos que esta unidad difícil va a hacer todo lo posible para destruirla. Sabemos que tenemos problemas también internos, porque bueno, hubo años de desencuentros, de peleas, de discusiones entre nosotros, muchas veces a discusiones permitió que avanzaran sobre nuestros puestos de trabajo y sobre nuestras empresas. Hoy lo que pedimos es que todas aquellas broncas que teníamos acumuladas por situaciones que se hayan pasado broncas por ahí legítimas, las dejemos de lado en área de la grandeza y de lo más importante que es conservar nuestras empresas y fundamentalmente, como dice el cartel por acá, la soberanía en nuestro cielo. Trabajando juntos, aún con nuestras diferencias, no me queda la menor duda y no nos queda a nosotros la menor duda que no sé si vamos a conseguir el objetivo, pero se lo vamos a hacer muy difícil, muy muy difícil que pueda avanzar. Entonces, a no bajar los brazos, a seguir adelante, va a haber momentos difíciles, seguro, pero mirando a los costados, mirando atrás y mirando adelante, sabiendo que toda la femenina neurótica está junta, esos momentos difíciles va a ser mucho más fácil llevarlos adelante. Muchas gracias compañeros, gracias por estar, gracias a los representantes. Una de las partes que nos ayudan a ser todos los que nos ayudan a ser todos los que nos ayudan a ser todos los que nos ayudan. Gracias. 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 Gracias.